Voy a pasar a la KN. Duelo por equipos. Pero la KN, bueno, no creo que me queje mucho de la KN. Está bastante bien el arma. Vamos en cabeza. ¡Tropas del gobierno, liquiden a todos los enemigos! ¡Qué asusto! ¿Qué haces ahí sentado, DROY69 Black? ¿Qué haces sentado ahí? Estaba cagando ahí en la esquina. Si quieres matar con eso, vete a este enemigo, tío. ¡Noooo! UAV enemigo sobrevolándonos. ¡Fuck! Pues esta baliza sí está bien. No, va una baliza en nuestra base. Eso no mola. Estamos ganando. El enemigo ha destruido nuestra baliza de despliegue. Hostia, vaya hostia, me ha metido, ¿no? O sea, me han disparado dos personas ahora. Estamos perdiendo. Ha sido instant, ¿no? Dos tiros me ha matado esa cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos tomado el control. UAV enemigo sobrevolándonos. Baliza de despliegue táctico enemiga en línea. Tiene que haber disparado al tío. Meta la baliza. No, tío, no me jodas. ¡Lleve! Está en la casa del medio. UAV enemigo sobrevolándonos. Ahí va. Mierda, un tío, otro malo, tío. Curas. Uy, hay una fonda, la he visto. La, 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 la. Joder. Laska. El enemigo ha destruido nuestra baliza de despliegue, chico. Verificación de tiempo de UAV al 50%. El enemigo ha destruido su UAV. Turro niinku la outlaw, missä... La ha rafagado. Sí, es un cabrón. Ya me ha dado dos a mí. Mierda, tú, me he pegado en el pico ahora. Joder. Para ya, tío, para ya con eso. Su paquete de asalto ha sido destruido. Mejor el outlaw, bueno, hay peores cosas. Sí. UAV a la espera. Escoperdad. ¿Dónde está la peña? Creo que había, había uno aquí. Sí, he visto uno. Tío, no seas barro. UAV. Situado encima. No tengo balas. 11 balas. Tengo que matar a uno mínimo. Baliza de despliegue táctico enemiga en línea. El UAV enemigo se ha situado encima. El enemigo ha destruido su UAV. Sistema de apuntado de ataque relámpago oscil activo. Jodas. Ataque relámpago enemigo en camino. Vamos por detrás. Tío, ya está yo. O sea, puedo batirar contra UAV. No, la estoy tirando. Están por medio. Vale, voy a sacar a la perra de paseo. Tío, ya está yo. O sea, voy a sacar a la perra de peregracia. No, no, ni la estoy tirando. No, no, ni la estoy tirando. No, ni la estoy tirando. Los enemigos han destruido su helicóptero de ataque. Una barricada allá al fondo. ¿Cómo puede ir un nivel 7 el primero? ¡Joder! ¡Joder! Molección dentro. Pisa de despliegue táctico está desconectada. Atención, paquete de ayuda hostil encima. ¡Uave, espera! UAV, exigiendo operaciones de vigilancia. UAV. Se va a robar ProCumper. ¡Ah! ¡Vaya mierda, matoco! Un coche teledirigido... El UAV ha destruido Nooo, me ha destruido El FCXD ha sido destruido Reserva de energía del UAVR al 50% El UAVR ha abandonado la zona Joder, colega Baliza de despliegue colocada El coptero 4 en el cielo Iniciamos el ataque Mata Nuestra baliza de despliegue Está desconectada C-37-6 C-37-6 C-37-6